¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se tiró, se tiró uno. Se tiró el Termite. Ahí está abajo, eh. Apuntando... No vayas, Botti. No vayas, Botti. No vayas, Botti. Bueno, tiene Sedax. Ahí va, eh. ¡Ah! ¡Picho puto era mía! ¡Puque se tiró! ¡Puque se tiró! ¡Puque se tiró! ¡Puque se tiró! ¡Está bien. ¡Ana! ¡Ay! Ayy, gordito. Llevo el drone, llevo el drone, si quieres. Ahí sigue. Está viendo cámara, está viendo cámara, está viendo cámara. Ah, qué buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo estuve droniendo wey Ven mi dron, ven mi dron Yo me meti Esta debajo de la ventana Esta wallbound yunias en la pared, esta ahi, corto Te pegas, tengo Buen avión Me saco, me saco A por... Ohhhh No mames It's in games Yeah, Mati, Mati's in game Que sufran en las rodillas Tiro y pa'l río Como dijiste? Un tiro y pa'l río? Un tiro y pa'l río Pero en las rodillas No mames Joder Que poeta No mames Hey wey, que es el tiempo bote? Submarina, submarina Mames jonathan No mames jonathan Cómo pierdes esto wey Cómo pierdes esto wey? En ese cuartito Fíjate mamá, ya lo hago este co... Ay no, a tu derecha Ramón Córrele wey, córrele! No, no, no Sin comentarios, sin comentarios Tiro No No No, wey Están rapeleando pendejo Están diciendo Mames bote Cómo se está haciendo mierda aquí al lado Cómo una canción F*** Deja de... ¿Qué crees? Wey, no se ve nada Ahí te licon 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 No, no La bola Ahí licon Marca Ay, bote Que pedo Cuadrado, cuadrado de hatch, cuadrado de hatch Está viendo hatch Un momento, 8 horas Si AHHHHH